Crónicas de una pasión insaciable El quinto libro de Roberto Suárez ¿Cuál es el propósito de este libro? En primer lugar, el autor busca relacionarse con su pasado Un pasado magnífico, rico en matices y vivencias personales En segundo lugar, contribuir a la memoria general La estructura de la obra podríamos dividirla en tres aspectos Los pensamientos de Roberto Suárez sobre cómo debe ejercitarse el periodismo Los hechos históricos y su tratamiento a través de los medios de comunicación Por último, un compendio de los mejores artículos publicados por Suárez en el diario que creó Jornada Una obra que reúne en sus páginas la pasión por el periodismo a lo largo de 50 fructíferos años Crónicas de una pasión insaciable